No te comparo Porque yo sé que tú eres la única mujer Que me ha colmado de ternura y de placer Que me ha brindado su cariño y su querer No te comparo Eres la imagen que en mi mente diseñé Eres la flor que en mi jardín un día correte Un gran tesoro que en mi camino encontré No te comparo Eres perfume del aroma de un verigel El que con besos y caricias yo forregué No te comparo Incomparable mujer Y esto es La Real Conesa Mijer He comprobado He comprobado Con tu manera de querer me haces feliz Me haces sentir lo que jamás en mi sentí En ti he encontrado una grandeza en mi existir No te comparo Eres cariño Eres cariño mi eterna luna de miel Eres mañana, eres mi día, mi atardecer Mi compañía al llegar la nochecer No te comparo Eres perfume del aroma de un verigel El que con besos y caricias yo forregué No te comparo Incomparable mujer 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 Mujer